El pasado martes, la Escuela de Baloncesto de Campo de Criptana celebró sus sextas jornadas formativas dedicadas a deporte y salud, en las que para esta ocasión se ha contado con la participación de la internacional Lucy Pascua, jugadora con más de 240 partidos disputados con la selección española de baloncesto, máxima reboteadora de la historia de la Liga Femenina de nuestro país y medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río. Lucy Pascua charló con alumnos, familiares y entrenadores de la Escuela de Baloncesto de Campo de Criptana sobre la compatibilidad del deporte en edad escolar con los estudios, la familia y el ocio. En este sentido, la también presidenta de la Asociación de Jugadoras de Baloncesto destacó la importancia de compaginar la formación educativa con la práctica de algún deporte, ya que, según aseguró, saber conjugar esta combinación ofrece herramientas de cara al futuro. No se puede infravalorar los valores que transmite el deporte porque son valores muy importantes que se pueden aplicar a la vida y creo que es algo primordial promocionar el deporte, animar a los niños a que lo hagan y a que sean capaces de sacar adelante, sobre todo, esos ámbitos como es el tema de los estudios, que es algo que preocupa muchísimo a los padres y que la formación académica y la educación es muy, muy, muy necesaria, o donde de hecho es algo primordial, ¿no? Pero bueno, sí que se puede compatibilizar y creo que además compatibilizarlo todo te da herramientas para el futuro en la vida. Licenciada en psicología, Lucy habló de su experiencia personal y puso en valor el apoyo de su familia para poder alcanzar el sueño de ser jugadora profesional. Con 14 años tomó la decisión de luchar por llegar a la élite e ingresó en una residencia deportiva donde estudios y entrenamientos le ocupaban prácticamente todas las horas del día, impidiéndole pasar tiempo con la familia. Ahí obviamente tenía poca vida social y poco ocio y muy poca vida familiar, pero bueno, yo quería luchar por ser deportista de alto nivel, quería luchar por ser jugadora profesional y no dudé ni un momento y mis padres me apoyaron en todo. Obviamente yo creo que es un poco más eso también, ¿no? Es que tu familia te apoye en lo que haces, decidas lo que decidas. Durante su visita, la jugadora actualmente en las filas de UCAM Murcia recibió una camiseta de la escuela de baloncesto entregada por una de las alumnas, aprovechando la visita a la localidad para dirigir unos ejercicios a los Benjamines de la escuela. Aprovechando su presencia, hoy hemos estado haciendo, ella ha estado haciendo una serie de ejercicios, una serie de entrenamientos con nuestros chicos Benjamines, lo cual es muy de agradecer porque creo que es el mejor espejo, uno de los mejores espejos que ellos y ellas tienen para el futuro y para animarse en esta práctica de baloncesto. ¿Qué te ha parecido el entrenamiento con Lucy Pascua? Bien. ¿Te ha gustado? Sí. ¿Y te gustaría llegar a ser una jugadora igual que Lucy Pascua? Sí. ¿Sí? Sí. Durante los dos últimos años, la Escuela de Baloncesto de Campo de Criptana está llevando a cabo estas jornadas formativas con la participación de personas relacionadas con el mundo del deporte y de la formación, con el objetivo de educar en valores como el esfuerzo y el trabajo. ¡Suscríbete al canal!